Queridos amigos, estamos celebrando en este día la Sonoridad de San José, Padre adoptivo de Jesús, Esposo de María. Un hombre verdaderamente creyente, que supo confiar en Dios en momentos difíciles, ser dócil a sus llamadas y a todas sus invitaciones. Un hombre que, según el Papa Francisco, es un gran santo de la Puerta del Lago, un hombre que quiso y eligió estar en el segundo plano, responder y accionar cada día de una manera muy humilde, muy discreta, muy silenciosa. Un hombre que en la historia de la salvación, podemos decir que es hoy para nosotros un guía en tiempos difíciles. Un hombre que supo conducir su vida y la de María y José en situaciones de mucha complejidad, como la que estamos transitando también nosotros ahora. Por eso, nos puede venir muy bien, dejarnos inspirar por su persona, por su figura, por su mensaje. Que también nosotros, con su ayuda, podamos responder de manera discreta, silenciosa, pero decidida y con valentía a cabo de las invitaciones que Dios nos hace en este tiempo de crisis y de dificultad. Nos apoyamos en San José y de su mano, entonces, con coraje y valentía, queremos responder a todas las situaciones difíciles que nos tocan vivir. Gracias por ver el video.